Yo sabés que campañas políticas para mí es relativo, lo dije y creo que si tenés buena memoria que las campañas políticas se hacen realizando y trabajando todos los días, no hay mejor campaña que mostrar el trabajo diario, y ese es mi pensamiento. No se hacen cosas diferentes como lo hacen muchos que faltan un mes para llegar al comicio y aparece todo lo que no apareció dos años antes o cuatro años antes, todos los días trabajar, no me cambia nada, estamos pensando en la fiesta patronal como la vamos a abordar con el nuevo DNU que sigue siendo algo parecido, no hubo grandes cambios, así que haremos una fiesta patronal a lo nuestro de San Carlos Norte, a ver lo que va a cambiar, en vez de hacer la caravana famosa que hicimos el año pasado, te acordás con los autos, se va a hacer de la plaza, esto va a ser el 15, ahora el 15, el domingo, vamos a hacer la procesión, ¿a qué hora? 15 horas y después terminaremos en la plaza, alrededor de la plaza y terminaremos con la misa correspondiente, procesión, caminando, caminando, esta vez sí, con los distanciamientos correspondientes, como único evento, hay gente que llama diciendo si vamos a exponer música, que además no se puede hacer, te saben que el DNU no está contemplado, tampoco queremos romper nada de eso, y bueno, buscando un poco la flexibilización de horarios en los comercios, que siempre estamos charlando con ellos, todos los días, hasta ahora continuamos hasta las 20 horas, y después ellos desean, nos juntamos y hablamos, extenderlo media hora más, lo haremos de común acuerdo, como todo lo que estamos haciendo en San Carlos Norte. Procesión entonces a la hora 15 y celebración religiosa. Exactamente, sí, eso es el motivo, lo hablamos con el cura párroco, así que, bueno, nos amoldamos un poquito a eso, a la mañana veremos si hacemos un pequeño actito, pero muy chiquito, veremos, eso tenemos que poner en acuerdo todavía con las escuelas, del izamiento de la bandera y demás, pero bueno, eso todavía hay que charlar con la parte de lo que es educación, que también tienen su modelo y sus cosas, así que, bueno, hay que charlarlo. Muy bien, Víctor, y con relación al manejo de la pandemia, nos informan diariamente prácticamente los casos que tienen. Sí. Dos personas fallecieron en San Carlos Norte. Una. Una persona falleció. Una persona, sí, una persona que falleció en el transcurso de este mes pasado. Sí, y están arribando a los 150 casos. Estamos cerca, pero ya quedó cero, otra vez la comunidad arrancamos con cero esta semana. Cero casos activos. Cero casos activos, así que estamos bien hasta ahora, y en eso hay que reconocer que nuestra comunidad, después de que llegamos a tener un pico de 14 casos en la semana, ahí es una tendencia a la baja, y después aparecieron esos 4 o 5 casos de una familia del campo, que tuvo muchos problemas en el medio, donde esa persona fallecida no se dejó atender bajo ningún momento, debido a una religión que tienen ellos, y bueno, se generó que no había forma de hacerlo atender médicamente, no quería trasladarse a ningún lado, la familia ya toda la contrajo, y es todo ese grupo familiar que trajo todo ese problema, que está en la zona agropecuaria, ¿no? Así que bueno, ahora en el pueblo estamos a cero, esperemos que continuemos así, a veces algunos casos salen de la movilidad de las escuelas, vos viste que muchas docentes tienen que hacer reemplazos, pobres mujeres tienen que ir para un lado y para el otro, y por ahí han tenido sintomatología, se aíslan, después se hace el hisopado 72 horas, no les da, así que bueno, hay un seguimiento muy bueno de nuestra doctora del Sanco, que la verdad que le ha puesto unas ganas muy, muy fuerte a todo este tema, desde hace un año y medio, y la tengo que felicitar al grupo del Sanco, y me incluye un poco nosotros, nuestro grupo de trabajo, porque a veces a la gente llamarla a guardarse, le ha significado malestar, no le ha gustado, a veces ha recibido insultos, la doctora de gente que no entiende que esto es un problema grave, pero bueno, sabemos como somos, los argentinos somos polivalentes, cada cual creemos que la sabemos todos, y bueno, la gran mayoría respeta y acata, y otra pequeña minoría a veces no acata las decisiones médicas. ¿Qué es lo que se ha hecho en el país?